Pero tengo todo con Jesús, y es que desde que acerque a Jesús, mi vida llame con su luz, y encanto con todo mi voz, pues lo tengo todo con Jesús. ¡Suscríbete al canal! Pues lo que tienes se acaba, y a fin de cuentas no tienes nada. Con Cristo eres el hombre más rico, escúchame querido amigo, y él quiere estar hoy contigo, quiere verte morirá rico. Con Cristo eres el hombre más rico, escúchame querido amigo, y él quiere estar contigo, quiere verte amor y paz. Con Cristo eres el hombre más rico, escúchame querido amigo, y él quiere estar contigo, quiere verte morirá rico. Con Cristo eres el hombre más rico, escúchame querido amigo, y él quiere verte morirá rico. Con Cristo eres el hombre más rico. Justo mañana, mañana de octubre, en mi casa pude, pude ya encontrar, en mi persona, que es toda perdida, y solo vivía, sin esa pena, pero de pronto, yo sentí muy dentro, dentro de mi pecho, en mi corazón, de tu sentimiento, el llamamiento, el llamamiento, de mi salvador, por eso gracia, por eso voy al cielo, a Jesús querido, que te salvador, en mi casa pude, pude ya encontrar, en mi amiga, con mi casa pude, pude, pude ya encontrar, en mi casa pude, pude ya encontrar, en mi casa, Hoy yo ya con toda mi vida Ya no está perdida Tengo salvación Él es mi padre Él está conmigo Él es mi mejor amigo Él es mi consolador Por eso cambia todo Fue lo perdido El conocido Ay, hijo de Dios Por eso canto Un pueblo perdido Quiero conocido Ay, hijo de Dios